Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Solucionario. Solución de algunos ejercicios enunciados en los libros de cálculo de James Stewart. Cálculo de Stewart, capítulo 1, funciones y modelos, sección 1.2, modelos matemáticos, un catálogo de funciones esenciales. De los ejercicios 1.2 voy a resolver el número 8. Ejercicio número 8. Encuentre expresiones analíticas para las funciones cuadráticas cuyas gráficas se muestran a continuación. Una función cuadrática es una polinomial de segundo grado. Su forma analítica general es pdx igual a a por x a la 2 más bx más c. Escribamos aquí en la pizarra la función cuadrática. Su forma general. La variable dependiente y es función de la variable independiente x. Aquí la a, la b y la c son los coeficientes. Y debemos obtener los valores numéricos de a, b y c. De tal manera que se respondan adecuadamente las cuestiones del ejercicio número 8. Características importantes de la gráfica de una función cuadrática es... Primero que es una parábola. Luego los cortes con los ejes. Y las coordenadas del vértice. La parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Analicemos esta primera gráfica. Como abre hacia arriba, se deduce que a es mayor que cero. Como debemos determinar los valores numéricos de tres incógnitas, debemos establecer a partir de estos datos un sistema de tres ecuaciones. En esas tres incógnitas. Un punto de la gráfica es aquel de coordenadas 4, 2. Cuando la x vale 4, la y vale 2. De tal modo que f de 4... a por x a la 2. Cambiamos la x por 4 y me da 16a. Más bx. Más 4e. Más c. Y debe de ser igual a 2. La gráfica corta el eje x en 3. Esto despasa por el punto de coordenadas 3, 0. F de 3 es igual a x al cuadrado 3 al cuadrado 9. También observamos que el vértice de la parábola queda en 3, 0. Existe una fórmula para encontrar la axisa del vértice a partir de los coeficientes. Y es menos b sobre 2a. Y es menos b sobre 2a. Y aquí la axisa del vértice es 3. Entonces igualamos. A partir de aquí deducimos el siguiente sistema de 3 por 3. Esta es la primera ecuación del sistema. Esta es la segunda ecuación. Y la tercera se deduce a partir de acá. Yo estoy escribiendo las ecuaciones ordenadas en forma alfabética. De la tercera también la voy a escribir ordenada de esa misma manera. 2a por 3 me da 6a. Este menos b lo paso al otro lado como más b. Y no hay un término con c. Y esto debe de ser igual a 0. Porque al pasar este a multiplicar y luego este a sumar, pues aquí en el miembro izquierdo me queda un 0. Y luego hago transposición de miembros. El sistema o método para resolver estos sistemas de 3 por 3 es el método de eliminación. Ese método consiste en obtener a partir de este de 3 por 3 un sistema equivalente de 2 por 2. Dos ecuaciones y dos incógnitas. Para lo cual debemos eliminar una de las incógnitas. Claro que antes de comenzar a aplicar el método de eliminación, es conveniente, si se puede, simplificar algunas de las ecuaciones. Y este es el caso para nuestro sistema. Porque la tercera ecuación dice 6a más b igual a 0. Cuando yo tenga esta expresión, pues la igualo a 0. Y en la primera ecuación aquí tengo 12a. Y aquí tengo más 2b. Y esto es igual a 2 veces 6a más b. Y esto aquí, este factor 6a más b, es igual a 0 por 2, pues me va a dar 0. Desde esto es 0, me va a quedar 4a, luego de quitarle 12. Y me queda más 2b. Más c, igual a 2. Y en la segunda ecuación tengo 6a, más 1b, igual a 0. Y me queda 3a, más 2b, más c, igual a 0. Y escribo la tercera ecuación, 6a más b, igual a 0. Estos dos sistemas son equivalentes, tienen el mismo conjunto de solución. Pero este segundo es más sencillo de resolver. Y comenzamos pues a aplicar el método de eliminación. Voy a llevar este sistema de 3 por 3 a 1 de 2 por 2. Voy a eliminar la incógnita sem. Esto se puede hacer restando la segunda ecuación de la primera. 4a menos 3a me da 1a. 2b menos 2b se anula. 1c menos 1c se anula. Y 2 menos 0 pues me va a dar 2. Y este sistema de 3 por 3. Lo lleve a este sistema equivalente de 2 por 2. Ya tengo el valor numérico de la A. A es igual a 2. Y como en esta ecuación se tiene que 6 por A, 6 por 2, 12. Más b es igual a 0. Se deduce que b es igual a menos 12. Y en esta ecuación tenemos 3 por 2, 6. Más 2 por menos 12. Menos 24. Menos 24 más 6 da menos 18. Más c igual a 0. Por lo tanto c es igual a 18. Por último sustituimos estos valores numéricos de A, B y C. Aquí en la forma general. De tal modo que f de x igual a 2x a la 2. Menos 12x. Más 18. Es la expresión analítica de la función que se ilustra aquí con la gráfica. Aplicando la expresión voy a graficar en el programa GeoGebra. Para constatar que efectivamente esta es la gráfica de esta función. Dígito la fórmula. Intro. Y ahí se tiene la gráfica. Concava hacia arriba. Convértice en 3,0. Y pasa por el punto de coordenadas 4,2. Analicemos la segunda gráfica. Pasa por 3 puntos. Por este que tiene coordenadas menos 2,2. Este que tiene coordenadas 0,1. Y este que tiene coordenadas 1,2.5. Menos 2,5 es lo mismo que menos 5 medios. La parábola abre hacia abajo. De tal modo que A es menor que 0. Para el primer punto se tiene que f de menos 2. Cambiamos la x por menos 2 y hacemos los cálculos respectivos. Menos 2 al cuadrado da 4. 4A menos 2B más C igual a 2. Para el segundo punto. f de 0 es igual a 1. Y al cambiarla de x por 0 se cancelan los dos primeros términos. Y esto igual a 1. En la tercera ecuación. O mejor dicho, la tercera ecuación se deduce a partir de los datos de este punto. De sus coordenadas. f de 1. Que es igual a 1 al cuadrado. 4A más 1B más C igual a menos 5 medios. Entonces se tienen las tres ecuaciones. 4A menos 2B más C igual a 2. Y multiplicando todos los términos por 2 se obtiene 2A más 2B más 2C igual a menos 5. Como C es igual a 1 lo sustituimos en las otras dos ecuaciones. Y va a quedar 4A menos 2B más 1. Que luego pasamos a restar. Y 2 menos 1 es igual a 1. Y aquí 2A más 2B más 2 por 1 más 2. Que luego pasamos al otro lado a restar. Y menos 5 menos 2 es igual a menos 7. Este sistema de 3 por 3 lo llevamos a este sistema equivalente de 2 por 2. Y ahora este de 2 por 2 lo llevamos a 1 por 1. Sumado término a término de estas dos ecuaciones. Entonces se tiene que 6A menos 2 más 2 da 0. 1 menos 7 da menos 6. Por lo tanto, a partir de aquí, A es igual a menos 1. Como A es igual a menos 1, aquí se tiene menos 2A. Que luego, perdón, lo pasamos al otro lado a sumar. Menos 7 más 2 da menos 5. Y luego, este de 2 lo pasamos a dividir. Entonces B es igual a menos 5 medios. Y C es igual a 1. Y esta es la solución del sistema. Sustituimos el valor numérico de cada una de estas letras. De cada uno de estos coeficientes. En la forma general. Y se obtiene F de X igual a menos X al cuadrado. La parábola abre hacia abajo. A menor que 0. Y es menos 1. Menos 5 medios de X. Más C. Utilicemos esta fórmula para hacer la gráfica en GeoGebra. Y observar que coincide con esta. O sea, que son las mismas gráficas. Digitamos la fórmula e introducimos. Y aparece esta gráfica. Que es cóncava hacia abajo. Pasa por el punto de coordenadas menos 2, 2. Por el punto de coordenadas 0, 1. Y por el punto de coordenadas 1, 2, 2, 5. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.